Porque la energía más barata es la que no se consume, desde Onyx Solar ofrecemos soluciones constructivas multifuncionales que se integran perfectamente en las edificaciones. Pero, ¿qué tienen de especial nuestras soluciones? Son soluciones multifuncionales que combinan propiedades activas y pasivas, dotándome numerosas ventajas a las edificaciones que las incorporan. Permiten la entrada de luz natural, aíslan térmica y acústicamente, producen energía limpia y gratuita gracias al sol y aportan un diseño personalizado e innovador que se integra perfectamente en cualquier tipo de edificación. El aislamiento térmico unido a la energía producida por la propia piel permite encubrir la demanda energética del edificio. Asimismo, la estructura combate también el ruido y la contaminación acústica exterior, mejorando notablemente el confort de sus ocupantes. El compromiso de Onyx Solar en I más D más I, construido sobre un firme criterio de independencia tecnológica, permite a la empresa ofrecer un amplio porfolio de soluciones innovadoras y personalizadas a cada uno de los proyectos. Posibilidades de configuración en tamaño, grosor, transparencia o color, ofrecen total libertad formal para adaptar la solución fotovoltaica a la idea del proyecto, tanto para edificios de nueva construcción como en la rehabilitación de edificios históricos. Todo ello nos posiciona como el partner tecnológico ideal a la hora de incorporar propiedades fotovoltaicas en la envolvente de cualquier tipo de edificio.